más sensible a su presencia, gracias al Señor, aleluya también sentí la presencia de Dios, pero también me doy cuenta hermano a 100, a 100, 200 metros cuando pasa una persona y carga algo malo en su cena, así que concéntrese en esta noche hermano, la presencia del Señor está en este lugar, está en este lugar y es para que usted le adore, es para que usted le exalte, le alabe y sea bendecido sea edificado a través de estos cultos, amén, aleluya vamos a gozarnos en Cristo, vamos a gozarnos alabe su nombre y con todo su corazón, amén, gloria a Cristo, aleluya vamos a hacerlo para la honra y gloria del Señor aquí está el pueblo de Dios hermano, que le alaba y siente la presencia del Señor, amén, aleluya, cuando le adora gloria a Dios, salve al Señor dígale, que le alaba con poder, el poder está aquí y cuando usted, desde el Señor diga, el poder está aquí siéntalo, diga, Espíritu Santo, si no siente nada hermano, diga Espíritu Santo, hazme sentir ese poder que le adora el Señor gire, en su mente, el Espíritu de Dios es Dios quien conoce tu mente si usted no siente hermano, dígale, en su mente hazme sentir eso que está sintiendo así como cuando entramos en ese primer amor yo quiero sentir más, yo quiero sentir como el Espíritu como siente el hermano, como siente la hermana yo quiero sentir, el Señor lo va a hacer, gloria a ser Señor aquí está el pueblo de Dios Siguiendo su poder, la fuerza, derecho aGO Citynando su poder, la fuerza y la fuerza, la fuerza aquí, la fuerza, aquí, la fuerza, aquí que me llena, que me llena, que me llena, que me llena Es finito de Dios, al que se vuelve por Dios, viviendo a su poder, al que se vuelve por Dios, viviendo a su poder. ¡Que tú eres así! 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 ¡ Por eso te lavo yo Mírame bonito, mírame bonito Mírame bonito, mírame bonito Así, 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 así 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 Así, así Así, así Así, así 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 ¡Haztes! 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 ¡Gracias por ver el video! Tu enamorado, tu matacoré, con rokuay la danza Mi cerebro enchilgrame, tu la presencia de ¡ohhh ! Correcto todo toda toda la venció, sólo de que damos Sólo te llames, sólo te llame, sólo te llame Uy, al corazón mína, sólo te llame ¡Libertad, libertad! ¡Libertad! 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 Libertad! ¡Libertad! En el norte del cielo, en el norte del sur, en el norte del sur El cielo en el norte del sur Así, así, así salió Así, así, así salió 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 Recibiendo de él el poder, recibiendo de él potestad fuerza.